¿Cómo reaccionarías si terceras personas accederían a tus datos personales, conversaciones privadas y hasta tus gustos y lugares que frecuentas? Pues esta pregunta no está fuera de la realidad, ya que la red social Facebook lo ha hecho y con más de 87 millones de usuarios al vender a una firma consultora de política en Estados Unidos esos datos, la cual fueron utilizados para la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016. Ya hemos visto cómo ha sido afectado en sus acciones, así como también ha sucedido con sus suscriptores. Casualmente, él fue llamado a testificar ante el caso de Cambridge Analytica para explicar por qué y cómo se dieron todos estos eventos. Dependiendo de estos resultados y las acciones que Facebook tome posteriormente, vamos a ver cuál es la reacción de la gente y si va a querer continuar utilizando esta aplicación. Aunque ya han habido campañas, sobre todo en Twitter, utilizando la del hashtag Delete Facebook, que es para borrar tu cuenta de Facebook. El modelo de negocio de toda red social es la información, es el tema de la Big Data. De una u otra forma, los usuarios compartimos información ahí y esa información tiene políticas de privacidad según la red social. En este caso, Facebook establece que la información que está ahí es de su plataforma. Lo que sucedió, sí, es que de una u otra forma la plataforma se ve implicada al que estos datos son utilizados de manera, por así decirlo, manipulada. Se manipula la información de los usuarios y ahí es donde se desata el escándalo de la red social. Se ha infiltrado esta información y también salió a raíz de un usuario que publicó esta información en su cuenta de Twitter y se quedó sorprendido de la cantidad de información que había guardada, sobre todo sus llamadas, mensajes de texto, incluso más allá de un año. Eso nos hace pensar de que sí, ellos están recopilando y recogiendo toda esta información, aunque la versión oficial de ellos dice que solo es para decir, para llevar un récord de toda esta información. Ellos afirman que no están vigilando ni grabando el contexto ni de la llamada ni de los mensajes, pero al final ellos son los dueños de la información y a nosotros no tenemos manera de constatar esa parte. A raíz de este escándalo que se ve envuelto el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha dado a conocer que habrá cambios en esta red social, a fin de restringir información de la que se puede acceder a través de otras aplicaciones. Dentro de los términos de referencia de Facebook, ellos te dicen que ellos recopilan esa información y que ellos pueden utilizarlo, pero hasta el momento las declaraciones oficiales de Facebook lo que dicen es que se puede utilizar para propósitos académicos. Entonces, por eso es un escándalo toda esta situación de Cambridge Analytica, porque sí comenzó como un estudio, pero al final se terminó vendiendo la información. Entonces no sabemos hasta qué punto está sucediendo este mismo caso con otros tipos de negocio. En principio, la primera parte que protege a un usuario es la política de privacidad de la red social. En segunda instancia, son las leyes que establece el país sobre las políticas de privacidad que tenga una red social. Ya son leyes más tecnificadas, por así decirlo. Pero en esencia, el usuario tiene que velar más que todo por qué contenido, qué información en la que publican ahí, porque al final es un espacio libre, pero que tiene un propietario, que es la plataforma como tal. Mark Zuckerberg ha sido llamado por las autoridades de Estados Unidos para ir a declarar al Congreso y dar una explicación clara de las filtraciones de datos en la que en su mayoría son usuarios estadounidenses. Jimmy Romero, VozTV.